Los tesoros de Javi están con nosotros, escúchelos. ¡Vamos a venir en casa, papita, con nuestras solas de Javi! ¡Vamos a venir en casa, papita, con nuestras solas! ¡Vamos a venir en casa, papita, con nuestras solas! ¡Vamos a venir en casa, papita, con nuestras solas! ¡Vamos a venir en casa, papita, con nuestras solas! ¡Vamos a venir en casa, papita, con nuestras solas! ¡Vamos a venir en casa, papita, con nuestras solas! ¡Vamos a venir en casa, papita, con nuestras solas! ¡Vamos a irnos a la otra! ¡Eso son! ¡El saludo musical! ¡Los tesoros de Javi! ¡Qué chulada tenerlos, muchachos! ¡Muchas gracias! Adiós.